Bienvenidos damas y caballeros a una historia más de Carlos LTV Hey, cambiate la intro, digo una historia más, no es una entrega más, pero quedó bien tanto En la entrega de hoy señoras y señores les traigo una historia titulada Deja tu mariconfianza Oye, pero tú no sabes que al lado de la barbería había un billar En ese billar, para llamar la atención de los hombres, siempre tenían 4 o 5 mujeres Y siempre las rotaban cada 5 o 6 meses o cada 3 meses Bueno, la vaina es que llegó una tipa, una chamaquita que se veía bien, tú entiendes Y por la mirada que me daba yo me di cuenta de que había conexión Entonces ya tú sabes, en un momento yo estoy dándole el labio a la tipa Tú sabes, conociéndola y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto Compay, y llegó un pana Un pana no mi amor, ok, más respeto hacia mí Si no, mira, ve, no grabamos nada de esta vaina Una pana, ok Llegó una pana que es el mana de un tío mío Pero vea que eso quedó como una rima ahí Llegó una pana que es el mana de un tío mío Ya tú sabes que es lo que es bacana No, no, pero sin checha Llegó ese mariconcito, compay Y me dañó la vaina Y no le dijo a la tipa de que yo era mario de él Ya tú te puedes imaginar la cara que puso esa tipa De que ese tigreo le dijo eso Pero antes de empezar con la historia O antes de empezar con el video Te voy a invitar o te voy a sugerir A que te suscribas al canal Si es que aún no lo has hecho Vamos a esto, mi amor Suscríbete al canal Si tú no quieres que yo te haga lo mismo que yo le hice a Carlos Óyeme, yo voy a la casa tuya Y le digo a tu pareja Que tú y yo estábamos comiendo caña Que como se come caña Fácil, tú la partes Y de luego que tú la partes Cuando tú la muerdes Tú tienes que chuparla Qué mala coño Y de paso, activa la campanita Para que YouTube te pueda notificar Cada vez que yo suba un nuevo video Dicho esto, podemos empezar Con la historia Tú no sabes que una vez Una vez, manito Fue una muchacha Allá a la barbería A sacarse las hejas Normal Yo vengo Siento a la muchacha Empiezo ahí Venga, tú sabes que uno siempre Para que el cliente no se aburra Le pone un tema cualquiera Así como que Oh, y tú eres de por aquí Qué sé yo qué No te voy a mentir Que la muchacha se veía bien Yo para iniciar una conversación Le pregunto Que si ella es de por aquí Porque yo nunca la había visto Y qué sé yo qué Y qué sé yo cuánto Y burururum bararán Y sigo ahí dándole a la heja Chin a chin Tranquilo Chilin, relax No, cariño Yo no soy de por aquí, ¿no? Oh, ok Por eso te pregunto Porque yo nunca te he visto Por aquí, por esta área Pero Si me vas a ver más a menudo Porque empecé a trabajar En el billarcito de ahí Que está al lado Empecé a trabajar ahí hoy mismo Ah, qué bien Bienvenida al bloque entonces Ya tú sabes Carlos, aquí a tus órdenes Dios Pero qué caballeroso Pero mira Cuando me vas a hacer la visita Cuando tú menos te lo esperes Voy y te hago tu coro de bienvenida Eso va a ser una sorpresa Te voy a esperar entonces Te voy a esperar Yo espero que tú no me dejes plantada ¿Oíste? Porque me caíste muy bien Tú eres un muchachito bien simpático Y aparte de eso Te ves muy bien Cabe destacar Y mira Dios mío Me encantó Como me la sacaste ¿Qué? Las hejas No vayas a amar pensar Oíte Que ustedes los hombres son así Así que mira Que pase buen día, mi amor Hablamos luego Te voy a esperar Bye Ese huevo quiere sal Ese huevo quiere sal ¿Qué pasa? O sea que con el tiempo Hubo química sustancia O sea La chamaquita y yo Empezamos a hablar Tú sabes Tuvimos una conexión hablando Y ya tú sabes Nos conocimos heavy y todo Pero no llegamos a nada O sea Solamente éramos amigos Yo siempre iba los fines de semana Y me daba otro traguito con ella Nos reíamos Nos divertíamos Y yo Fue pa' mi casa En un momento En un momento Cuando yo ya Casi 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 Pasaba un chismapaya De ser amigo Manito Me pasó una cosa Que yo dije Que eso fue planeado Por sataná Porque que una cosa así No se puede dar Normalmente Eso fue planeado Por sataná Y escucha bien Por qué Ustedes saben Que un ejemplo Los hombres Y no solamente Los hombres Hasta las mujeres Tienen personas así Ellos hay seres humanos Se tendría que decir Para generalizar Ellos hay seres humanos Como que no superan Una ruptura De una relación A mí me pasó Algo semejante Con una tipa Que yo no sabía Que era tan loca Hasta el momento Ya que rompimos La relación Esa persona Era de este tipo De personas Que es Si tú no eres mío Tú no vas a ser de nadie O sea Que se encargan De hacerte la vida imposible Y ya no son pareja tuya Y te hacen la vida imposible Tú entiendes Si te ven Que tú estás conversando Con una gente Empiezan a mandarle mensajes Y qué sé yo qué Y qué sé yo cuánto O sea Alejaste a esa gente Solamente por maldad Porque ya tú no estás Con esa persona ¿Tú entiendes? Bueno Pasa que un sábado Quedo con la muchacha Del billar De ahí para allá Dame par de trago con ella Traguito que me salían caros Manito Porque una cerveza normal Una corona Para ella son 20 dólares Porque ella trabaja ahí Y para mí Son como 5 dólares Oye esa vaina O sea Yo trabajo por mi dinero Y para ella es más cara Y para mí es más barata Pero cuando una persona Te agrada Tú no le paras a nada Porque realmente Tú lo que quieres Tener la conexión Con esa persona Tú entiendes Sin importar cómo Y por qué Un sábado Estamos la muchacha Del billar Y yo ahí Un momento heavy Disfrutando Bailando Mirando Qué sé yo qué Hasta que en un momento Que yo hago así Que miro para la puerta Yo la puse roja Y está azul la luz ¿Qué pasó ahí? Hasta que en un momento Que yo miro para la puerta Adivinen quién entró por ahí La expareja Manito Bueno Yo conociendo Esa tipi Sabiendo que Es una deconeta Que no va de ahí Para hacer un show Sin tener na con uno Tú entiendes O sea Ella ya porque Tuve una relación Se siente con el derecho De aguarte cualquier plan Que tú tengas O de joderte en la calle Tú entiendes O de hacerte pasar una vergüenza Lo que sea Yo no sé realmente Porque hay personas así Dios debería de mandar A buscar rápido Personas así Llévatelas rápido Dios mío Gente así Llévatelas de una vez Otra cosa Yo nunca he entendido Cómo es que una expareja Siempre sabe tu ubicación Un ejemplo Tú vives en Nueva York Y tú te puedes ir Para una discoteca En Boston Que queda básicamente Como a cuatro horas Y tu expareja Encuentra la ubicación Y va y te frena ya Solamente por joder Óyeme Solamente por joder Porque es que cuando dicen Que si tú no eres mío Tú no vas a ser de nadie Ya tú sabes lo que significa eso Para no alargar mucho el cuento Déjame decirte Déjame hablar Que tú no me quieres dejar hablar No te me pongas así Un bechito Para no alargar mucho el cuento Entró la expareja por ahí Y yo dije Bueno Yo como que voy a tener que irme Porque yo sé que esta loca Se va a dar dos tragos Y si se da dos tragos Le va a dar pa' joder O le va a dar pa' joderme a mí O le va a dar pa' joderle a ella Pero yo sé que ella va a venir A hacer algo aquí Dicho y hecho Dicho y hecho Manito Me vio hablando Me vio hablando con esa chamaquita Del villar Compró una cerveza Dicho que ella no O sea Dicho que no me vio Porque es una vaina Que hacen la de pareja también Compran una cerveza Se ponen de par de a ti Dicho que no te vieron Normal Dicho que gozando Y te hacen un papel Dicho que están gozando Oye La gente que mata gozando En esa discoteca Es tu expareja Pero mentira Es maquinando A ver Como te va a joder Bueno Yo no le paré a eso Yo seguí conversando Con la chamaquita del villar Tripeándonos Riendonos Un reguero de vaina En un momento Me da gana de orinar Porque tú sabes Cuando tú bebes mucha cerveza Manito Tú para más en el baño Que bebiéndote la cerveza Me dirijo hacia el baño Y cuando voy a entrar para el baño Me agarran por el brazo Adivinen quién Ya ustedes saben Yo no tengo que decirle Carlos Necesito hablar algo contigo Tienes tiempo Mierda coño Dime fulana Dime Pero no aquí mi amor Porque aquí hay demasiado ruido Podemos ir a otro lado Ok Pues vamos para afuera entonces Afuera no mi amor Porque ahí afuera Está haciendo un frío Bueno Mira la tetica Como la tengo Fulanita pero Óyeme Dime una vaina ¿Dónde te es conveniente Conversar entonces? Bueno Podemos ir a tu casa En tu cama Específicamente Porque ahí siempre Está calientico Y buena la cosa ¿Qué tú crees? Esto es increíble No, no, no Esto no me puede estar pasando a mí Dios mío Esto no me puede estar pasando a mí Fulanita mira Te voy a decir algo Óyeme Yo tuve un día Demasiado pesado Hoy en la barbería No sé si tú comprendas eso Entonces yo vine para acá Para pasar un momento alegre ¿Tú me entiendes? Y te apareciste tú de la nada ¿Cómo? ¿Quién te llamó? Yo no sé Pero te voy a pedir algo Te conoco Te conoco Y yo sé que tú vas a querer Hacer una de las tuyas Así que te voy a decir de favor Déjame tranquilo Déjame descansar Por favor Si tú quieres Si tú quieres Si tú quieres Todo está Si tú quieres Obviamente Yo te doy un masajito Con frutica Y un vinito ¿Qué tú dices? No, no Yo no quiero ninguna fruta Ni ningún masaje Yo lo que quiero que tú entiendas Que tú y yo No tenemos nada Óyeme Tú y yo No tenemos absolutamente nada A tu vida Y déjame tranquilo Ay A mí me encanta Cuando tú me hablas así Azaroso Desgraciado ¿Qué? Esa vaina como que me enamora Yo no sé Como que me prende A ti nada más te falta Darme un golpe Óyeme Para yo pedirte matrimonio Ahí mismito ¿Qué? Fulanita Pero yo te voy a decir una vaina Tío Óyeme Cuando yo te conocí Tú no eras así Óyeme Sinceramente Tú no eras así Tú has dado un cambio Del cielo a la tierra Tú te estás volviendo loca Ya lo sabe Loquísima Pero por ti Eh Fulanita Mira Vamos a hacer algo Vamos a dejar la conversación aquí Porque realmente Yo no tengo tiempo Para perder tiempo ¿Tú me entiendes? Hablamos el martes Ay Coño Ese maldito Él no sabe lo caliente Que me pone Cada vez que me habla así Dios mío A lo que me dé una galleta Un día Para yo caer así Rendía de amor Yo estoy en el baño orinando Y yo dije Coño Yo lo que me voy a ir de aquí Porque ya Fulana le dio para mí Le dio para joderme Me voy a ir de aquí Para evitar un problema Me voy a ir de aquí Cuando salgo del baño Óyeme Cuando salgo del baño Tú sabes dónde estaba la tipa Hablando con la chamaquita del villar Yo salí del baño Y me quedé así Como que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo ni siquiera fui a buscar mi cerveza Yo hice así Salí del baño Miré que estaban juntas las dos Agarré y me fui Entré para la barbería Que quedaba al lado En la barbería manito Está La maricona Déjame describírtela Para que la conozca La maricona esta Bueno la maricona no El maricón Porque es un hombre Que es mujer ¿Tú entiendes? Es una mujer atrapada De un cuerpo de un hombre Y nació así Nació así doblado de fábrica Porque básicamente Nos criamos juntos Le voy a decir así La maricona La maricona Es hermano de un tío mío Pero no es familia mía Porque el tío mío Está casada Con una hermana de mi mamá No sé si tú entendiste Mi mamá tiene una hermana Se casó con un tigre Y ese tigre Tiene un hermano Dice que no es hombre O sea que es mujer Entonces yo le digo La maricona El me ve Que yo entro a la barbería Yo entro a la barbería Y lo primero que yo digo Es coño Las mujeres si son desafinadas Loco Pero y que es lo que te pasa A ti muchacho Porque tú hablas así De nosotras Nosotras las mujeres No somos así Papi Fulanito Mira por favor Fulanito Déjese de eso Que usted tiene un bimbolazo Allá abajo Que mientras usted tenga eso Usted está alejísimo De esa mujer Deje su coro yo Mira coño No te pase así conmigo Oíste No te pase Que cojo un pique Mi amor Y te aruño Así que ubícate Oíste Tú no eres loco Tú no eres loco Ay pero es que él no entiende Dios mío Él no entiende Mi amor Mira si tú me vas a apartar El respeto Por lo menos hazlo bien Por favor Si tú me vas a decir así Dime loca Tú entiendes Yo te lo dejo pasar No es nada Pero entiende mi amor Que yo soy una mujer Atrapada en este bendito Cuerpo peludo Ok 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 Como usted diga Muchacha Yo no quiero más discutidera Que realmente mi día Iba muy bien Y vino una tipa Y me lo dañó ahí al lado Uff Gracias Gracias Y cuéntame Que es lo que te pasa Que tú llegas así Hablando de nosotras las mujeres Nada muchacho Tú no sabes Pero coño Y es que tú no entiendes Coño Que muchacho no Muchacha Desgraciado Mala mía Mala mía Que fue que se me zafó Pero oye Déjame contarte Tú no sabes Que yo estoy ahí en el villal Y estoy hablando con una tipa Y viene y me frena la ex mía Muchacho Y ya tú sabes Ya me hizo un revoltillo Ahí de papa con huevo Y queso Y refresco Mira muchacho un lío Ay Dios mío Pero mira Y quién fue que llegó Fulanita la de allí Esa mimita Fulanita Óyeme Yo te voy a decir una vaina A ti mi amor Esa muchacha Después que ustedes se dejaron Ya no ha vuelto a hacer la mima Esa muchacha Como que le falta un tornillo De aquí arriba Oíte Bueno Problema de ella Y a ti Yo te voy a decir una vaina Mi amor Hazte un hombre cariño Tú tienes que hacerte un hombre Tú no puedes hacer eso De que cuando ella llega a un sitio Y tú estás ahí Te regarita No mi amor Óyeme te lo digo Porque yo soy mujer Mi amor Y cuando la mujer ve Que hace una vaina así Y el hombre sale corriendo Te lo va a hacer el resto de tu vida Mi amor Así que tú tienes que poner un ejemplo Y es hoy Ve Y ponle un ejemplo Que esa vaina tiene que acabarse Mierda Pero tú sabes que Yo no lo estaba viendo De ese punto de vista Pero tú tienes razón Esa vaina tiene que acabarse un día Y ese día va a ser hoy Porque ya yo me cansé De esta mierda Y esta jodienda Como eso Dice que Si tú no vas a ser mío Tú no vas a ser de nadie Eso se va a acabar hoy Así mismo que se habla Coño Hágase macho alfa Y deme un pedacito Como así Tú sabes que estoy relajando Mi amor Pero mira Así mismito Vaya y póngale un ejemplo Para que esa mujer Me lo deje tranquilo Vaya Óyeme La maricona cambió Mi sistema de creencia Y yo dije Coño es verdad Yo estoy ahí pasando Un momento heavy ¿Cómo yo me voy a ir de ahí? Óyeme Yo digo que ese día Estaba programado Para que esa vaina pasara Porque la maricona Me dijo tanta vaina Que yo dije Coño pero es verdad Yo no tengo nada con esa tipa ¿Qué es lo que yo hago? Dice yéndome en un lugar Dice que yo estoy primero Ya llego y yo yéndome Yo voy para allá Y que haga lo que ella quiera Entro para mi barbería Decidido Yo estaba decidido Y yo dije Hoy se tiene que acabar Este relajo Dice que si tú no vas a ser mío Tú no vas a ser de nadie No Hoy se va a tener que acabar esto Cuando entro al villar hermanito Yo veo que la chamaquita De la barbería Está sentada sola Y que la otra tipa No está ahí Yo dije Mierda Parece que se fue la tipa Voy y me le siento A la chamaquita del villar al lado Y trato básicamente Como de seguir el tema Que estaban hablando La chamaquita me ignora Me ignora Ya ustedes saben Dije yo Míralo aquí Ya vino fulana Instaló su veneno Y cuando viene a ver Se fue Porque ya Eso era lo que ella quería Tú entiendes Dañé el momento Y ya lo logró Lo dañó Trato de hablar nuevamente Con ella Y le digo Ven acá muchacha ¿Y qué es lo que te pasa? Porque tú estabas bien Hablando conmigo ahora mismo ¿Tú quieres saber Qué me pasa? Que vino tu mujer Mi amor Y me contó todo Que tú eres un hombre casado Y por la iglesia Oye Me es verdad Que ninguno de los hombres sirven Ustedes no sirven Ninguno de los hombres Mi amor Oíte ¿Qué? Oh Con que eso fue lo que ella te dijo Pero mira Esa tipa no es mujer mía Nada Y mucho menos nosotros Estamos casados Eso es mentira Ay mira Yo no tengo que ver nada con eso Mi amor Este es mi primer día de trabajo Y déjame decirte Que yo no quiero problemas Con nadie Y mucho menos Con hombres casados Bueno Tato Entonces realmente Yo lo que no quería Era que tú te llevara Esa primera impresión de mí Pero Es como tú dices Yo no quiero dañarte Tu primer día de trabajo Pero dándote con la real Yo no tengo nada Con esa tipa Serio Sale la tipa del baño Compá Y la tipa no se había ido La tipa estaba en el baño Ella sale del baño Y se dirige para donde nosotros estamos Ahí yo aprovecho Y le digo Fulana ven acá Y esa lo que era Que tú le estás diciendo a ella Dice que tú y yo somos pareja Que tú y yo somos pareja ¿De dónde? Si nosotros hace tiempo Que rompimos Ay Carlos Mira deja tu vaina Oíte Deja tu vaina Que tú sabes Que tú y yo lo que tenemos Son cuatro añitos Que ya O que no nos hablamos Y ya Pero después de ahí Nosotros nos amamos Deja tu vaina Te pasate Hay rayas que no se cruzan Y tú lo sabes Y te pasate Un día tú me vas allá De mal humor Y mira Que Dios libre Así mimito Que yo quiero que tú te pongas Así mimito Coño Que te quille Y me dé una pecosada Amor Que yo me derrita Así Uy Es que tú eres mío papi Entiéndelo Ey 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 ¿Qué es lo que está pasando aquí Mi amor ¿Eh? Y con mi marido Entonces Ay ya yo estoy viendo La sangre correr Aquí solo por correr ¿Qué? Si vagamundas ¿Qué pasó? Ese es mi marido Y miren Muchísimo cuidadito Porque yo soy loca Yo le sajo la cara A cualquiera por él Uy compay Pero ¿Y esa lo que era compay? No relaje así conmigo Manito Así no relaje conmigo Bájale a eso No relaje así Carlos Dios mío Pero coño Pero Yo no sabía Esa vaina de ti Carlos Pero vean acá Y tú le vas a creer eso Tú no estás viendo Que es el hermano Del dueño de la barbería Ey compay No relaje así loco Hablale a esas mujeres Que se están creyendo la vaina Dile la verdad Es que esa es la verdad Mi amor ¿Qué es lo que tú quieres Que yo le diga? Ese es mi marido Y duerme conmigo Todos los días Óyeme Yo solo de pensarlo Es un movimiento de cintura Ay Dios mío Yo mato a cualquiera Te lo estoy diciendo Guaca la fucha y la che Loco Ya si te pasaste loco Te voy a partir tu cabeza Por fresco Tú verás ahora mismo Loco Y ahí te pasaste maní Ya tú puedes saber Un momento así Ya tú puedes saber Un momento así En ese momento Ya la maricona Había cruzado las rayas ¿Me entiendes? Le di un empujón Que casi mente Lo meto para la barbería Por la pared Llegó el security De una vez Agarró el pájaro Lo sacó para afuera Que se yo qué Agarró a las mujeres Que también estaban Como tú entiendes Como discutiendo Entre ellas mismas La sacó para afuera La vaina fue que afuera Hacemos un lío Entre el pájaro Y las dos mujeres Pero un lío feo Yo tratando de desapartar Y la mujer dice Ay no me ponga la mano Echa para allá Fúchila Nooo Y yo muchacha Deja tu loquera Tú le vas a creer Ese tigre Tú no ves que es el hermano De fulano Tú estás loca No, 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 no No me digas nada No me digas nada No me digas nada Ay, gasco Óyeme La maricona por otro lado Ella sigue con el maldito Cández Es mi marido Tranquilo Ustedes no entienden Yo buscando botella O piedra O lo que sea Para partirlo Pero muerto la risa O sea La maricona está muerta La risa Tirándole Como quien dice Leña al fuego Oye Me llegó un momento En que yo estaba enfocado En darle un fuetazo Del pájaro Porque ya Oye Me había cruzado las rayas Tú entiendes Se pasó en ese momento Y cuando yo miro para atrás Están las dos mujeres Enbojotadas Porque yo hasta este momento No sé Yo lo que sé Que las dos mujeres Se embojotaron Y casi terminaron En cueri de to Un brasil volando por allá Otra blusa volando por allá Y la maricona Seguía con su mariconfianza Dice Que ese es mi marido Que no peleen con mi marido Que si yo qué Que van a tener un problema Y que si yo por dónde Un lío del diantrazo Llegó la policía En ese momento Y desapartó la vaina Se calmó todo Yo me fui para mi casa Tú entiendes Yo ni siquiera pude dormir En ese momento Porque yo dije Coño Fula no se pasó Tú entiendes Entonces Que le digan esa vaina A una mujer Ya una mujer Lo que va a hacer Que lo va a regar Tú me entiendes Y realmente Yo no soy de ahí Al otro día Llego a la barbería Porque la maricona El mano del dueño De la barbería Llego a la barbería Y le digo Loco Tu hermano se pasó ayer Tu hermano se pasó Me entiendes Hizo esto y esto y esto ¿Cómo va a ser? Que si yo qué Que si yo cuánto Habla con él loco Que esa vaina no se hace ¿Me entiendes? Cuando lo vea Le guado un fuetazo Tiempo después La chamaquita del billar Porque ella se hacía el pelo Allá había un salón También ahí mimito Era una barbería Un salón y una tienda Tres cosas ligas juntas La chamaquita de la barbería Está en el salón Ahí tú entiendes Y cuenta el pleito Cómo fue que pasó Y las mujeres se están curando Básicamente Las mujeres en el salón Y le explican De que él Es el hermano Del esposo De la dueña de la barbería Y le dicen que no Que él es así Demasiado extrovertido ¿Tú entiendes? Que él hizo eso Nada más para curarse Para joder Y qué sé yo qué Y qué sé yo cuánto Pero la otra tipa Se fue con eso en su mente Muchachos De ahí para adelante Ya tú sabes Ese tema en la barbería O sea Todos los fines de semana Yo tenía que explicar Porque siempre venía un barbero Y decía Fulano, fulano Cuenta el cuento De las dos mujeres Y qué sé yo qué Con fulanito Y el condango Y qué sé yo cuánto Oye Ya me tenían jaltos Me tenían jaltos Ese era el tema de la barbería Como por tres meses O sea El cuento Para que todo el mundo se riera Ese era el cuento de la barbería Pero todo esto tiene un mensaje Que es lo que realmente Yo quiero que tú te lleves De esta historia Mira Cada ser humano en esta tierra Cada ser humano Incluyéndote a ti A mí A tu mamá A mi mamá A tu papá A mi papá A tu hermano A tu amiga A quien sea Le pasó O le pasará algo semejante O cuando viene a ver a ti También ya te pasó No específicamente Como me pasó a mí Pero algo semejante Nos pasa Porque nosotros somos seres humanos Seres humanos Que vienen a experimentar Emociones Situaciones Buenos momentos Malos momentos Momento de vergüenza Momento de alegría Momento de tristeza Todo eso no pasa Según lo que yo he llegado a entender Para que nosotros nos superemos A nosotros mismos Por ejemplo A una persona que es celosa Le van a llegar pareja Que le van a dar mucho celo Pero no es para que dé un mal paso Sino para que aprenda A controlar esas emociones de celo Una persona que es súper ñoña Que tú no le puedes decir cualquier cosita Que se pone a llorar Le va a llegar a una persona dura Pero no es para que se pase la vida llorando Sino para que aprenda a liriar Con esa emoción Y se cambie a sí mismo Otras personas Deben de entender Que nada dura hasta siempre Existen parejas que se casan Y mueren juntos Sí, ello hay muchas Pero lamentablemente Ya cuando una persona No quiere estar contigo No force Tú conoces muchísima gente Así, ¿verdad? Que no aceptan De que una persona Se le va a ir del lado Así que básicamente Ese es el mensaje de hoy Y si te gustó el video No te olvides darle like Compartirlo Suscríbete aquí a mi canal de YouTube Para más contenido como este Sígueme en mis redes sociales En Instagram Como carlos Rayita Bajo Ledel En Facebook Como carlos LTV Y nos vemos en la próxima entrega Pero como ustedes son míos Y yo soy de ustedes Vamos con los saluditos De una vez Y el primer saludito es para Y el último saludito es para Tú que estás viendo este video Si quieres que te salude En mi próximo video Solo tienes que agarrar El link de este video Lo compartes en tu Facebook Le tiras un screenshot Me lo mandas por mi Instagram Diré que yo lo estaré viendo Y en mi próximo video Te mando tu saludito Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Dale like, comenta y comparte No seas tan amalgado Suscríbete en un botoncito rojo Que anda por ahí abajo Digo Eso es si usted quiere Porque tampoco está obligado En la descripción Te voy a dejar todas sociales En mis redes Hasta el WhatsApp de la maricona Si alejar tu ex Es lo que tú quieres Óyeme Brega la tipa Brega la maricona Está ahí abajo el WhatsApp Mequí Prrr 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 ¡Suscríbete al canal!